hola a todos bienvenidos a mi canal soy mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo en el último capítulo de planet coaster en el que ya vamos a acabar por fin minchetilandia y de repente estaba bueno estaba terminando de meter decoración y demás para rellenar huecos y de repente vi esta esta montaña rusa y dije oye tiene una pintaza tiene una pintaza lo que tengo que ver es por donde es la entrada y por donde es la salida yo creo que es por aquí todo entrada y salida así es por ahí así que vamos a ponerla así huepa y creo que nos va a caber en este hueco de aquí vamos a ver vamos a poner ahí tenemos dinero de sobra bueno por aquí he puesto asterix unas luces un pulpo un donuts el muñeco de fallout es creo que sí unas tortugas ninja wall-e unas fuentes nada he puesto así personajes sin tom ni son porque es un poco de aquella manera este este coso vamos a ver vamos a colocar una entrada y una salida welcome hot cows vamos a ver la entrada tiene que ser por aquí entonces vamos a colocar la entrada aquí la salida tiene que ser por aquí y ahora vamos a unir entrada con el camino luego habrá que poner más decoración esas chuminadas pero bueno pero bueno ya empieza a venir gente por esta zona eso está bien creo que tengo abiertas todas las atracciones tengo que revisar tengo que revisar también tengo que revisar la investigación porque teníamos teníamos montañas rusas por investigar con tengo algunas canceladas pero bueno pero bueno vamos a meterle así una larguita porque se me están petando las colas últimamente vamos a hacer así vamos a meter el camino para adelante un poquito más para adelante un poquito más vale vamos a meter el camino tío que quiero que porque me va como me va esto cuando le da la gana quiero que vayas para abajo coño por aquí por aquí vale perfecto quedó unido no vale le vamos a dar a probar dinero cuánto 10 pagos vale la carga la quiero completa vale y déjame mirar porque está está abierta o está cerrada ahí no no creo que estaba abierta creo que estaba abierta porque está yendo gente si está abierta vale y esta otra también está abierta está está en pruebas vale le damos a abrir dinero cuánto vale y esto carga completa vale perfecto ya está abierto ya puede ir la gente meteremos más cositas por aquí más arbustos más a lo mejor alguna tiendecilla de bebida y demás para la gente y tiene una pintaza que te cagas está en siguen pruebas donde está la montaña está subiendo madre mía madre mía madre mía vale pues decoración no tiendas 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 aquí hay alguna tienda aquí molora vale vamos a poner ahí una una de bebida ahora vamos a poner ahí que coño así torcida que más da cojones he puesto de bebidas planet de este otro lado vale perfecto que más hay que más hay esto que es un puesto de comida planet vale vamos a ponerlo aquí vale ahí va quedó ahora algo más por ahí en plan cookie tienda de regalos yo no quiero una tienda de regalos esto que es tiendas de colección zona comercial vale ya está vamos a poner así luego metemos por aquí cositas y ya está y ya está aún sigue bubli squirtle 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 ya lo tenemos a mira pompitas pompitas vamos a no vamos a meterlo por ningún lado vamos a ver vamos a meter arbolitos de estos que me gustan mucho me parecen súper cuquitos en plan zona happy tío en serio carga está o sea ya sé que tengo mucha cosa en el parque pero joder otra candy pile por otro lado muévete 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 aquí atrás aquí atrás vamos a meter una candy pile capitan america ya lo teníamos 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 pero este creo que es hembra no no sé tiene algo rosita así que lo vamos a meter por aquí ahora varía un poco varía un poco así que no no hay ningún problema eh oh de chocolate se me hace la boca agua vale mmm a ver si encuentro alguna figurita más árboles de navidad esto aquí no pinta nada eh bueno esta no la tenemos por aquí así que podemos ponerla se me está acabando la se me está acabando la inspiración y yo creo que ya se me empiezan a repetir los muñecos pero bueno a ver mmm yo creo que sí que se me están repitiendo ya los muñecos pero bueno a ver ya acabo esta vale esta ya la podemos abrir pues vamos a abrirla y ahora nos queda meter algo aquí en medio y a ver como lo encajamos aquí en medio vamos a ver alguna atracción así no sé castellón flume no me mola mucho esto ves no pero no tiene mucha emoción yo quiero que al mismo tiempo tenga tenga emoción vamos no quiero una mierda acá sabes osea que la gente vaya vale vamos a darle a esto ay no pero quita esto quita esto si no no me no me va vale piripiripiripi esto no 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 fate of atlantis lo que pasa es que no tiene muy buena puntuación y esta fable water planet claro es que hay muchas que no me traen puntuación el dorado tampoco me trae puntuación hay había una que quería poner que me gustaba mucho winter puede ser no hay era una montaña rusa súper chula mira que me gustaba mucho eh no joder pues tendré que buscarla a ver esa si me cabe quiero meterla ahí eh era una montaña rusa y estaba hacia el final creo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora buscarla dije montaña rusa gracias sabes si no madre mía como ya hay poca cosa a ver a ver si la encontrara porque me molaba muchísimo además tenía y ahora baila veo puesta y es una mierda porque a mí me suele pasar que en la miniatura la ves súper bonita y de repente cuando la ves es como me cago menuda mierda pinche con palo twisted colossus espera que a lo mejor me quedo con esta uy no no es enorme es enorme el colossus este y esta tiene coaster no tiene mala pinta no tiene mala pinta eh bueno esta es una opción esta es una opción quiero ver quiero ver si encuentro lo que busco que ahora va y no lo voy a encontrar ya verás dije que estaba al final y ahora va a estar sabe dios donde de energizer no es emoción tiene muy poca esa ay que no la voy a encontrar spinning no era eso no era esta era snow queen y ahora va y no me cabe ya verás ah mira me cabe me cabe vale donde tengo la entrada donde tengo la salida hay la hostia que están por aquí no me jodas que está la entrada y la salida en el mismo lado eh no las entradas están del otro lado pero por donde sale por donde sale oh my god pero no se sale pero no se sale la gente no va a atravesar la cosa coño bueno tiene algún lado ah coño bueno ya que estamos aquí de investigación revelar investigación vale y vamos a darle a otra investigación ya que estamos a ver continuar comenzar investigación investigación vale eh joder y como le pongo yo la entrada y la salida a esto que está cerrado coño pero bueno vale vamos a colocar una entrada vamos a ver si podemos hacer algo claro es que esto me lo mueve todo me cago en la leche hay la leche pues nada me quedo sin la reina de la nieve la puta que la parió bueno pues nada pues me quedo sin la reina de la nieve leches vamos a ver vamos a ir a montañas rusas era tin y la otra no coño tin y tin y coaster vale esta tiene buena pinta la temática es un poco rara la verdad pero bueno que pasa también está está tapada la entrada o como va esto o me estoy liando un huevo para lo último que tengo que hacer y me estoy liando la hostia joder pero que pasa vamos a ver montañas rusas what no me cabe aquí no me cabe esto vale amelie escenario 3 uuuu enorme área 52 nada este nada que tiene poca cosa avatar coaster ah mira de avatar si enorme enorme que no me cabe pues nada esta no puede ser joder aventura ah por cierto tiene mmm si está bien valorada pero no me cabe ahhh esta nada que tiene poca cosa joder este nada este nada este nada emoción solo dos y pico por favor este no pone nada no quiero arriesgarme esto a ver a ver a ver si no es muy grande y ahora vaya es enorme porque todo lo que estoy eligiendo es enorme lo que pasa que las entradas están del lado de que no que está tapado uuuu que merdiña carallo vamos a ver esta no será esta también me cago en la leche me cago en la leche esto no esto no tiene mala pinta espera porque aunque no de miedo da emoción aunque claro semejante mierda en comparación con lo que ya tenemos pues hombre pues que quieres que te diga joder joder tío mira que es complicado eh mira que es complicado esto era el dark energy a ver que es enorme tío no puede ser dark coaster tiene que ser compactita dorato este este era grande creo lo que pasa que estamos en la misma las putas entradas están del lado de allá alucino tío alucino pero bueno vamos a intentarlo colocar entrada colocar salida ah no la salida también espera ah vale vale vamos a colocar antes la salida a ver por fa por favor no abajo 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 ahí a ver te estoy dando sabes te estoy dando muévete muévete solo te pido eso venga por favor ya sé que te pido mucho porque estás petao minchetilandia está petao de cosas pero por favor porque no me deja vale vamos a darle a colocar unas una entrada osea la la mierda de la entrada pero a ver visto desde aquí visto desde aquí cuál es el problema a ver a ver a ver estamos aquí es que no sé por dónde va ay dios bueno voy a colocar una cola muy rara por debajo de la montaña rusa y se van a cagar básicamente vale vamos a darle a probar que haga la prueba vamos a ponerle los 10 pavos están bien vamos a ponerle carga completa y ahora hay que poner algo aquí pero que ponemos que ponemos la leche que ponemos joder mientras hace la prueba a la montaña rusa vamos a ir a mis planos anti-bomb lift y esto es muy grande no bueno digo no digo no pero le llega no lo es que me voy a hacer y esto limit no me va a caer no me va a caer fijo que putadón porque molaba molaba y esta modern racing va a ser enorme mierda, es enorme es enorme espérate, espérate este está acabando ya, ¿no? espera, porque si lo podemos abrir ya que vaya yendo la gente ahora acaba a ver, ¿acabas? ¿cómo que? que no ha sido probada el dorado los cojones ¿a dónde está en ello entonces? iniciar prueba y mientras vamos a hacer esta salida y entrada vale, colocar una entrada la vamos a colocar aquí colocar una salida la vamos a colocar aquí vale un camino para la entrada a ver vamos bueno, pues va a ser corta la la esta pero bueno, es lo que hay espérate, de dólares esto esto lo habíamos puesto ya no, vale a carga completa y le vamos a iniciar prueba y le vamos a colocar ya la salida y la salida se la vamos a colocar para el lado de allá la gente va a tener que andar un poquito pero es lo que hay es lo que hay y nada por aquí colocaremos tiendas o sea que mientras se preparan las estas a ver esta como va aún sigue madre del amor hermoso vale tiendas venga de bebidas oh mira esta está chula ah no, pero no esta no esta no va con la temática vale pero esta si va con la temática ah no pues mira esta no tiene tienda me cago en sus que pasa hoy estoy que las elijo todas burger and shake a ver dios mío en serio tan difícil es joder pues si que es difícil cuando casi no castle dual shop bueno si ois gemidillos o así de lloriqueo es que tengo a las dos pequeñinas a dos de las pequeñinas que las tuve que ir a operar hoy al veterinario por culpa de que tenían tumorcillos en las mamas y las he traído hace un rato y las tengo aquí en la habitación conmigo para controlarlas y que no estén solitas y se movió ahora una de ellas y gime un poquillo porque bueno pobrecitas están las tuvieron que abrir de arriba abajo al final y menudo dolor y están aquí que que en fin mortillas las pobres que ni se mueven me dan una penica que paso cariño ya está y hay una de ellas que lo lleva peor que la otra y y bueno se intenta mover de vez en cuando pero pero claro digamos que que duele coño que duele que te burguen todo por ahí de arriba abajo y tal pues me pongo yo en su lugar y no me muevo en todo el día bueno no es que no me mueva es que vamos con analgésicos perdida y aquí lo malo es que le han dado un chute pero el chute a ver no es suficiente y os cuento mi vida porque pues soy así me da por ahí y yo pues nada me pongo a contar mis cosas porque soy así y como adoro a mis perritas y las quiero mucho y me duele mucho verlas así y las tengo conmigo pues pues os comento como va la cosa y ya está a ver vamos a ver estoy colocando tiendas para joder si es más complicado esto para llenar huecos básicamente pero me lo están poniendo un poco complicado fridge shop smoothie o esta tiene muy buena pinta pero queda un poco alta nada nada hot dog como un perrito con el de toy story esta sí que la pongo esta sí que la pongo ahí que va y esta nada me parece a mí que les voy a dar el calmante antes de porque no lo están pasando nada bien y les voy a dar muchos mimitos y les voy a dar muchos mimitos voy a rellenar todo lo que queda por aquí y os muestro ya el final del capítulo porque es que ya hemos terminado más ya no le puedo meter a esto así que en un segundito cuando lo termine de decorar os lo enseño vale pues ya estamos de vuelta aquí y ya he terminado de decorar la parte que nos faltaba bueno poniendo podría decorarla un poco más pero tampoco hay que pasarse como no aquí ya está la gente en plan gorda zombie pero bueno está bien bueno básicamente metí más árboles y más abetos por aquí metí más chuminadas en plan pues eso una cascada una fuente arbolitos luminosos setas alucinógenas bueno como podéis ver tampoco es que lo haya petado mucho porque ya tiene demasiada cosa y y bueno por aquí estaría ya el lado del oeste y y y y ya hemos terminado minchetilandia o sea por aquí está yendo gente espera espera por aquí no está yendo ni Dios tendría que decorar decorar más por esta zona pero bueno básicamente genial básicamente está bien sí que le falta decorar un poco más quizá por la zona del oeste y eso pero pero bueno en pocas palabras hemos terminado ya con el parque ya tenemos nuestra zona de hadas zona del terror zona de navidad que más será zona de la jungla zona tropical pirata zona de elfos y hobbits zona chuminada mix varia y bueno la zona de de ciencia ficción y la del oeste que nos ocupa bastante porque teníamos bastante bastante que poner o sea teníamos bastantes atracciones la verdad y y aquí vamos a dejar la serie lo que no quiere decir que a lo mejor un poco más adelante se me ocurra hacer otro parque temático con otra cosa pero bueno por el momento vamos a dejarlo aquí y y espero que os haya gustado la serie espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente así que besitos adiós y y Gracias.